dirigirse. Pero en ese entramado de la prevención, el papel vuestro de las asociaciones de mujeres es absolutamente fundamental. Ayer me preguntaban en una entrevista en la radio que a dónde va la mujer, ¿no? Cuando la mujer quería a algún lado, ¿a dónde puede dirigirse? Y aparte, por supuesto, como decía, de esos centros de información de la mujer en los municipios, aparte del Instituto Andaluz de la Mujer, le hablé de vosotras. Yo creo que en los municipios donde tenéis que dar visibilidad a lo que hacéis, a que todo el mundo conozca que estáis ahí y sencillamente, ¿no? Tenemos que hacer actividades, tenemos que no parar, pero sobre todo el estar suficientemente abiertas para atender esa mano de que alguien que necesite y se atreva en un momento determinado, sepa que la asociación de mujeres de su pueblo, de su municipio, va a mirar para otro lado y no solo se va a conformar, como decía, en que me lo cuentes, te desahogue y te vaya a tu casa, sino que es el punto de inflexión para poder devolverle una nueva oportunidad y una nueva vida. Por eso, de verdad que para mí el entramado, la red que hemos sido capaces de conseguir, en Córdoba existen más de 230 asociaciones de mujeres y tenemos muchas cosas que hacer en pos de la igualdad, pero contra la violencia de género tiene que ser nuestro punto principal en la agenda diaria de todas las asociaciones de mujeres y como mujeres a nivel individual, evidentemente que también. Estamos trabajando no solo en la prevención, sino en la detección precoz y por tanto tenemos que prepararnos para, esto es obligado, el que seamos capaces de conocer las luces rojas que nos permitan ver que alguien está sufriendo violencia de género y detectarlo de manera precoz. Y deciros también, para nosotros es fundamental, los centros de salud, los médicos de familia están siendo formados desde hace mucho tiempo, llevamos diez años formando a los médicos de familia. Lo comento no por presumir de lo que estamos haciendo porque es nuestra responsabilidad, lo digo por trasladaros información de que sepáis que vuestros centros de salud, vuestros médicos de familia se están formando precisamente para poder detectar de manera precoz antes de llegar a mayores que existe violencia de género, que una mujer está siendo víctima del machismo y cogerla de la mano para no dejar que vuelva a seguir en esa espiral de seguir girando. Y en ese aspecto, bueno, pues deciros que para nosotros el aspecto fundamental es poder conseguir en los más jóvenes relaciones igualitarias, relaciones sanas, que seamos capaces de detectar de manera precoz y ayudar a las mujeres y nuestro compromiso como Junta de Andalucía de seguir manteniendo los recursos. Los recursos de escucha, los recursos de atención a la mujer y los recursos para poderle dar aquello que necesita en un momento determinado. Estamos atendiendo, llevamos lo que va de año, a más de 400 mujeres atendidas desde el punto de vista psicológico. Pero las atendemos también desde el punto de vista económico, en la inserción laboral, en grupos de trabajo que les permitan salir adelante. Más allá de los recursos que toda mujer tiene que saber que tenemos y que disponemos de ellos para cuando la situación está en riesgo su vida, el poder quitarla de en medio, ni más ni menos, a ella y a su hijo y poderla llevar a un recurso donde le permita volver a rehacer su vida. En lo que va de año hemos atendido a más de 100 mujeres y 108 niños que estas mujeres tenían, llevándolas a recursos, a casas de acogida, a pisos tutelados que le permitan ser el trampolín para salir sencillamente de ese agujero, de esa lacra que es la violencia machista. Por lo tanto, como decía Dolores, estamos en ello. Desde Andalucía estamos trabajando desde la educación, evitando que nos quiten asignaturas como decía que es la educación para la ciudadanía. Nos estamos empeñando en no perder esos centros de información a la mujer, a los que hacía alusión el alcalde. Tenemos 16 centros en la provincia de Córdoba, pero que la ley de régimen local del Gobierno de la Nación nos va a obligar el año que viene posiblemente a tener que prescindir de ellos, porque le quita competencia a los ayuntamientos en materia de mujer. Y por tanto, creo que tenemos por delante muchísima materia para poder seguir peleando. Este año hemos mantenido el compromiso presupuestario para poder asumir los recursos que estamos poniendo en marcha y tenemos que seguir trabajando, sin lugar a dudas. Yo no tengo duda ninguna y a mí me gustaría que no surgiera la duda en ninguna de vosotras del compromiso de la Junta de Andalucía en esta materia, de rotundamente y de manera contundente seguir trabajando en esta línea. Pero, insisto, yo os lo quería dedicar hoy a vosotros como homenaje a vuestra tarea diaria, al cómo lo hacéis y sobre todo me quedo con una de las cosas que os he dicho. Que por más que parezca que esto se nos viene abajo, por más que uno se… Alguien me decía también por ahí, ¿no? Que fuera. Uno se viene abajo cuando se levanta por la mañana, pone la radio y nos comunican otro asesinato y no pasa nada. Porque la siguiente noticia del telediario la tapa, la siguiente noticia de la radio la tapa. No podemos caer en el desaliento. De manera que para nosotros, para la Junta de Andalucía, para la Delegación de Igualdad, vosotras, vuestro trabajo, vuestro compromiso es absolutamente no necesario, es imprescindible. Así que muchísimas gracias.